Hola, continuamos con el Mozart, donde habíamos dejado en el pasaje este que viene de semicorcheas, viene empujando, así que lo hacemos una vez lento en corcheas. Tercera posición, acá abajo con el mí al aire, la primera. Sol suceño con primer dedo, un re. Ahora vamos a hacer el primer cambio de cuerda. Ahí, el sol sostenido. Y me parece que de todo este pasaje la parte más incómoda es la bajada. Continuamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!